¡Suscríbete al canal! Así es como termino. Comandante, Mark está muerto. ¡Hay que irse ya! Entonces podéis aceptarlo... ...o podéis poneros a trabajar. Esto puede sorprender bastante a mis compañeros de tripulación. Y a la NASA. Y al mundo entero. Pero sigo con vida. ¡Sorpresa! Hay un problema. Otra misión tardaría cuatro años en llegar hasta aquí. Y estoy en un hábitat creado para un periodo de 31 días. Tengo que conseguir agua y cultivar alimento en un planeta donde no crece nada. Pero si no logro la manera de establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Tenemos un mensaje nuevo. ¡Main God! Mark Wadney sigue con vida. Vamos a ir a buscarlo. Toma, Danny Lamström. A ver, hagamos cálculos. Tengo suficiente comida para 50 días. Se morirá de hambre antes de que podamos ayudarle. Así que voy a tener que recurrir a la ciencia para no cagarla. Está a 80 millones de kilómetros de la Tierra y está solo. ¿Qué estará pensando ahora? Soy el mejor botánico de este planeta. Sé cómo salvarlo. Necesitaremos a la tripulación de Lermas. Hay una gran probabilidad de matar a una persona o poca probabilidad de matar a seis. No arriesgaré sus vidas. Esto importa más que una persona. No. No, señor. La NASA ha rechazado la misión. Así que si lo hacemos... Se trataría de un botín. Si algo falla... Moriremos. ¿Te das cuenta de que es una locura? No había otra opción. Pase lo que pase. Decidle al mundo. Decidle a mi familia. Que nunca dejé de intentar... Volver a casa. No. No. Man. No. 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 Gracias por ver el video.